¡Videos que sí podrás ver! Esto ocurrió al norte de África, donde a unos amantes de lo ajeno los obligaron a realizar actos poco ortodoxos. En este canal hemos hablado de videos parecidos a Masacre en Texas, Destino Final, entre otros. Pero ahora toca el cien pies humano. En fin, algo extraño del video es que parece que la persona de hasta atrás lo disfruta. Se dice, eran tipejos que le quitaban sus pertenencias a personas de la tercera edad. No es un video fuerte, yo lo calificaría como turbio y repulsivo. El video se subió el 9 de abril de 2022 a redes, como ya es costumbre en la búsqueda. Es esta.